¡Hola, buenas! Sí, buenas, Brea. Brother, cuéntamelo todo. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Eso son Reebok o son Nike? ¿Eso son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Eso son Reebok o son Nike? A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Será esta? ¡Esa misma, Brea! ¡Esa misma es! ¡Esa es! ¡Cuídate, hermano!